Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se quedó la sierra triste y oscura Ya se quedó la sierra triste y oscura Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se quedó la sierra triste y oscura Ya se quedó la sierra triste y oscura Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se van los pastores a la extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura, ya se queda la sierra triste y oscura.